¡Suscríbete! ¿No? Pues nada, ¿que cenéis bien? Sí, lo único que Nuria va a venir con el chico con el que está saliendo ahora, ¿cómo se llama? ¡Ales! ¡Ah! Vamos, que... ¡No! Que ni me he acordado del nombre, que no... Sí, no, no, es Áles. Sí, sí, mira, no me importa. Nada, si mañana yo te cuento todo, mañana te cuento todo. Que no hace falta, Joseba, de verdad, no te molestes. Que yo paso del tema. No te preocupes, de verdad. Si es que estás fuerte de aquí, que sabía yo que habías superado tú lo de Nuria. Superado. Y mi mujer, venga, que no. Es que mi mujer, Borja, a veces... ¿Qué decía tu mujer? Es enrevesada, ¿eh? ¿Qué decía? Calla, calla. Me decía que no ibas a ser capaz de dormir, ¿eh? Pensando que yo iba a quedar antes con Áles que tú. Ya ves tú. Por favor. Es mente de... Por favor, buah. ¿Cómo me quita el sueño el Áles? Ya ves. Hoy, prontito a la cama. Si a las 11 estoy sobao ya. ¿Pero qué pasa? Llama o algo, ¿no? A ver, que una cosa es que a mí el tema no me interese para nada, porque no me interesa. Pero otra cosa es que si Josebas es mi amigo, tenga la decencia de mandarme un mensajillo o algo. Que no le cuesta nada, porque si se cree que le voy a llamar yo, va listo. ¿Qué pasa? ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¿Me ha colgado? Toma, colgada, que me ha pegado. ¡Acojonante! Ojo, que si un amigo te cuelga, solo puede significar dos cosas. Sexo o bronca. Bueno, bueno, bronca fijo. Si es que Josebas es la bomba. Fijo que me ha estado defendiendo a muerte. Que si Borja le da mil vueltas a Alex, que si Borja estaba mejor con Nuria. Y claro, pues la ha liado, la ha liado el chaval. Bueno, bueno, mañana cuando me cuente. Yo paso de sacar el tema, paso. A mí la relación amorosa de Nuria, pues oye, lo siento mucho por ella, pero me la sopla. Si él me lo quiere contar, pues yo lo escucharé por respeto. Porque la educación es lo primero. Y si no, pues nada. ¿Me lo quieres contar de una vez o qué? ¿Contar qué? Que qué pasó, es majo. ¿Quién? Alex, Alex. ¿Qué si es majo? A ver, sí es majo, pero lo normal, Borja. Lo normal, lo normal. Os reísteis, ¿no? También es graciosillo. Pues tuvimos unas cosas... A ver, lo normal, joder, lo normal. Ah, lo normal. Está bueno también, ¿no? Está buenísimo. Flipa, flipa con el Hugo Silva. Si es que lo sabía, Joseba, lo sabía. Aquí llega el típico tío bueno, cachas, majo, graciosillo, y os come la cabeza. Es el típico robamigos, joder. Eso lo estás diciendo tú. Está en tu cabeza, Borja. No, no, si se te nota, se te nota. ¿Qué? ¿Qué? Sí. A ver, mi amigo eres tú, Borja. Alex, a ver, es un tío majo, la verdad. Y es agradable, me gustó como persona. A ver, que no estoy diciendo nada más. A ver si se te ve. ¿Qué te está...? Qué rastrero es, Borja, qué rastrero es, ¿eh? Pero qué fácil es criticar, qué fácil. Si en el fondo ese mensaje es lo que piensa Joseba, lo que pasa es que a él no le sale escribirlo. Y yo le ayudo, yo le ayudo. No es eso la amistad, ¿eh? Ayudar a los amigos. No te lo vas a creer. ¿Qué pasa? Casualidad, Álex. Ah, Álex... Sí, Álex, Álex. Álex. Que pasaba por aquí y que va a subir a saludar un momento. Toma, toma. La liada padre. ¿Qué pasa, Álex? ¿Qué? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que nada? ¿Por? Te caí fatal ayer, ¿no? ¿Pero por qué dices eso? No entiendo. Que me ha llegado el mensaje, Joseba. Que me ha llegado. Que tú eres muy transparente, Joseba. Que mandas mensajes con la mirada y la gente te pilla, te capta. Transparente total eres, sí. A ver, pero vamos a ver, Álex. Yo te juro que yo... A ver, no he pensado que eras tan falso. Flipa con el movidón que se ha montado. Bueno, y espérate que no desemboque esto en que Nuria y Álex lo dejen. Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera porque yo sería la primera persona en llevarme un disgusto. ¿Qué? Sigues mal por lo de Álex, ¿no? No me apetece jugar, ¿eh, Borja? Sigues mal, ¿no? Te has cundido un rebote de la hostia. ¿Pues? Joder, que dice que Álex le ha dicho a Nuria que no me quiere ni ver ni en pintura. Bueno, tío, tranquilo, Joseba. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Muy fácil decirlo, Borja. No, no, y la mía está abierta siempre, Joseba. Y lo sabes que mi corazón está abierto para ti, que soy tu amigo. Joder. Tú eres un amigo, Borja. No sé. Lo he dicho desde siempre. Oye, ¿qué te ha bajado la peli de Van Damme? ¿La del documental de su vida? No, pero la tengo a punto. O sea, está... Nada. Pues ya está, Joseba. Vamos a tu casa. Pisas y vemos la peli. ¿Tarde Van Damme? Que sí, planazo. He dicho que llora Van Damme en esa peli. ¿Cómo que llora? ¿De qué? De pena. Llora de pena. Van Damme llorando. Eso tiene que ser ya lo máximo. Eso sí que es un plan de amigos. Apunta esa, Álex. Apúntala. Bueno, y esto también. Hola, Kari. Hola. Borja, te dejaste aquí el móvil. Joder, estaba aquí. Menos mal, estaba preocupado ya. ¿Puedo beber? Un mensaje. ¿Qué te pone? ¿De Nuria? Que no sé qué dice, que soy gay. Pero si yo no le he mandado ningún mensaje. Borja, es que tú eres muy transparente. Muy transparente. Y mandas mensajes con la mirada. Y eso a la gente, pues le llega. Bueno, eso sí que es verdad, Borja. Un poco... ¿Otro mensaje de Nuria?